bueno amigos quieren una foto quien gusta pueden tomarle una foto a las batojas a las muchachas ven a tomarles para que esta bien esta bien ahí están ellos tomándose fotos miran los videos de lo que hace ella? si si que bueno ah también? jajaja ella es la que pega jajaja tiene miedo si gusta pueden tomar de con todo el grupo también si gusta aquí miren pueden venir aquí mira conocieron a mi mamá se quieren tomar fotos con el grupo aquí miran para que puedan pero quien le tomales les voy a tomar aquí de ahí se los paso te voy a tomar yo te voy a tomar yo ahorita ahí están bien son fans del chapeón que chula que chula de personas que reconozcan al grupo y pues se ven a tomar fotos verdad y qué bonito se siente 37 37 27 69 29 giovanni ahí le voy a enviar las fotos 37 27 69 29 mejor dejar en el teléfono 37 27 69 29 vamos a ver ese es su número a ese número le voy a enviar las fotos gracias gracias bueno hoy sí contentísimo ya está lleno lleno el estómago qué bonito es que son estudiantes son estudiantes y creo que están hoy es lunes no hoy lunes y contentísimo ese es el mismo uniforme que estás caray no 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 es otro sí es otro bueno más que todo todo la familia ok hay pantalón normal pero la cosa que no se ha costado ya qué bonito es famosa que triste va sí mirala está rico yo escuché que al final decían queremos una foto con jazmín ah con jazmín ahí te dirías qué dice qué dice yo no he dicho mal con cualquiera que se iba a tomar roto ella estaba dispuesta la abuela no llena a los nietos y ellas son estudiantes va ah sí por lo que se ve son estudiantes no es que estamos en la atleta de hecho había una cumpleañera dale quién es la cumpleañera es la colocha se llama Karin Fernanda feliz cumpleaños ahí estamos contentísimos por haber encontrado a estas buenas personas no es el mío es el mío ¿ya lo ha comido? hoy sí se llenaron o no se llenaron se llenaron se llenaron son chicos ya tenemos otra ronda para llevar para llevar para llevar para llevar por chucha esta mancha esta saliendo por la alba está para llevar ya que están dando bueno amigo no se llena la alba está Gracias a Eddie. Si gracias, gracias Eddie. Es que esto fue una comida, buena comida. Inolvidable, desde el principio hasta ahorita es inolvidable. Correcto. Es cierto. Es cierto. Está rico, está rico, muchas gracias. ¿Qué dicen las patojas? La Karen quiere venir mañana. Ay no, la Manuela me dijo que le hiciera a él y yo por eso le estaba diciendo. Bueno amigos, la verdad que muy agradecido con todos ustedes por estarnos viendo. Se les agradece bastante. Amigos, vayan a suscribirse al canal El Chapincito porque aún sigue. Se vienen buenos videos. Se vienen buenos videos y pues la verdad que estamos ansiosos también nosotros de verlos. Para que esté subido el contenido. Y pues nosotros seguimos aquí, miren, estamos en Santa. En Santa, estamos en Pueblo Campero. Pues creo que hay bastantes personas que nos conocen de por acá. Lastimosamente pues no lo saben ellos, que lo supieran. Correcto. Y pues nosotros aquí vamos a estar unas horas más. Y así que nos vamos a ir despidiendo de este video. Adiós chicos. Adiós. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.